Les cayeron de madrugada la información que una lancha tenía que cruzar a la altura de Bocana de Río Verde movilizó a dos lanchas guardacostas con cerca de 15 uniformados quienes pacientemente aguardaban que la embarcación pase por la zona el blanco apareció en medio de la oscuridad inmediatamente fue abordada por los marinos quienes comprobaron que el cargamento que transportaban era combustible de contrabando El destino iba a ser Colombia y muy probablemente iba a ser empleado ya sea como precursor químico para la elaboración de pasta de coca o como combustible para proveer a las embarcaciones que hacen el transporte de alcaloides hacia centro y norteamérica La rápida acción evitó que puedan escapar a los tres tripulantes no les quedó otra alternativa que parar la marcha y apagar el motor para la respectiva revisión La lancha transportaba un total de 1680 galones de gasolina artesanal Presumiblemente de nacionalidad colombiana ya que se encuentran indocumentados los mismos que realizaban el transporte de 28 bidones de 60 galones de capacidad de combustible cada uno Producto de la rápida y oportuna intervención de la autoridad marítima se evitó un presunto delito hidrocarburífero Con la llegada del nuevo día al operativo se sumó el helicóptero naval que desde el aire brindaba apoyo a las lanchas y sobre todo buscando entre las embarcaciones movimientos extraños Así llegaron hasta el puerto de Esmeraldas donde fueron entregados a las autoridades respectivas del combustible, el lanchón y los tres detenidos Tanto los ciudadanos como este combustible han sido traídos hasta puerto y serán entregados a las autoridades competentes Con esta captura del segundo golpe quedan en menos de 10 días a esta actividad ilegal sobre todo en aguas jurisdiccionales del país informó Iván Casamen Gracias por ver el video